Buenas tardes, precisamente la noticia nos la confirmó el secretario de gobierno de Bello, ¿por qué? Porque el menor fue trasladado precisamente hacia ese municipio en donde se le están adelantando todas las diligencias de reestablecimiento de los derechos. Lo que dijo es que venía viajando en esa caravana y que al parecer fue reclutado por alias Firu y hacía parte del Frente 36 de las FARC. Presuntamente es un menor que está siendo instrumentalizado desde luego, en algunas conversaciones que se pudieron tener con él se logra no establecer pero sí presumir algo similar, pero reitero que será materia de investigación.